mesa de los miércoles, Kenia López Rabadán, de la oficina de campaña Xochitl Galvez, senadora, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación otra vez. Gracias, qué bueno que estás acá de nuevo. El diputado Jorge Gaviño, de la campaña de Claudia Shema, un diputado, pues bienvenido en esta primera vez acá. Azucena, un gusto estar contigo con el auditorio. Igualmente, que gusto tenerlo acá. Saludo con gusto también a Kenia, gracias. Gracias, y Gibran, pues se nos quedó en el tráfico. Gibran, ¿qué hubo le? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de que mereces estar por esta vía. Al contrario, pues gracias, Gibran Ramírez, candidato a diputado por MC, y bueno, pues del equipo de Jorge Álvarez Maínez. La maldita o la bendita encuesta. Ayer, polémica, se señala que no se utiliza una buena metodología por parte de la oposición, se celebra por parte del equipo de Claudia Shema. De arranque, ¿qué dirías, Kenia, sobre esta y otras encuestas que le dan una amplísima ventaja a Claudia Shema? Bueno, primero que nada decirte, sin lugar a dudas, falta muchísimo todavía para la elección. Estamos a veinte días de noventa que se tendrán que vivir en esta campaña. Hay que, por supuesto, reconocer cada encuesta en su justa dimensión, con sus aciertos y sus errores. Ayer Zochitl descalificaba la de reforma, ¿qué opinas? Mira, hay más o menos veintisiete encuestadoras encuestando, eso es lo que se pudo medir en el Estado de México el año pasado. Hay encuestadoras que nos ponen a nosotros, en términos de la candidata Zochitl Galvez, a solamente seis punto siete, aquí esta te la traje, impresa, mira, la de Masip. Esa es de Masip Kohler. Exacto. Lo que dice es que estamos a seis punto siete puntos. Es la última encuesta, la encuesta publicada por Masip. Por cierto, déjame decirte, Masip es una de las encuestadoras más acertadas en las últimas elecciones en el Estado de México, ¿recuerdas que había unas encuestadoras voladísimas que hablaban más de veintitantos puntos? Masip fue, para ser precisa. Masip Kohler los pone. Masip fue la cuarta más acertada en el Estado de México. En el Estado de México. Los pone a seis puntos. A seis punto siete. Seis punto siete. ¿Cuál otra? México elige que todavía fue más acertada que Masip, que digamos fue la tercera encuestadora que más se acercó a la realidad del día de la votación de veintisiete encuestadoras que se que que publicaron y que se analizaron. Lo que dice Masip es que está Xochitl Galvez a siete punto un por ciento de la señora corcholata del presidente López Obrador. Así es que bueno, pues cada quien por supuesto podrá argumentar a propósito de la encuesta que más le guste. Lo que es un hecho es que faltan muchos días que Xochitl Galvez cada vez tiene más eh personas ciudadanos mexicanos que la acompañan y nosotros estamos felices en casa de campaña. Deportado Gaviño, ¿Cómo ve? Pues nosotros lo vemos eh muy positivo, creo que las encuestas eh sirven para tres eh aspectos fundamentales. El primero para sacar una fotografía que nos dice eh el punto está metodológico, cómo estamos, ¿Dónde estamos parados? El segundo tema es para tomar decisiones sobre esta fotografía. Y la tercera es una propaganda política, ciertamente. Uh-huh. Eh pero nosotros estamos eh pues muy contentos porque todas las encuestas, absolutamente todas, ponen a nuestra candidata muy arriba. Eh el promedio son dos dígitos los que llevamos de acuerdo a las encuestas. ¿Se sí? Sí, son tres meses, hoy es día veinte. Entonces, bueno, pues ya estamos al cuarto para las doce, vamos muy bien. Eh las encuestas eh eh a mí me dio mucha gracia, risa, el tema que, bueno, la candidata este Xochitl, eh después de que la entrevistó un medio de comunicación, eh le preguntaban lo mismo, y ella decía, bueno, vamos a esperar otras encuestas, vamos a empezar a esperar la de reforma, por ejemplo, ya salió la de reforma, y bueno, pues es un espejo de todas las demás. Es que celebran, obviamente, la oposición luego celebra reforma cuando saca artículos o reportajes en contra de de Morena, Morena que siempre critica reforma, ahora dice, no buenísima la encuesta, pues así es, ¿no? Bueno, pero nosotros lo estamos viendo con los pies en la tierra. O sea, de ahora en adelante todas las encuestas de reforma están aprobadas. Es que todas las encuestas hay que respetarlas y observarlas, todas tienen una metodología, unas son telefónicas, unas son casa por casa, y nosotros revisamos estas encuestas con responsabilidad, y sabemos qué es lo que nos está diciendo. Nosotros vamos ganando, en este momento todas las encuestas así lo apuntan, pero estamos haciendo una campaña como si fuera el primer día. Ahora, también descalificar la encuesta de reforma es una alba de dos filos, ¿qué le hace? No, a ver, sin lugar a dos, por eso decía, por eso decía, todas las encuestas pues tendrán algún punto de referencia. Específicamente esta de reforma, yo apuntaría, digamos, dos cosas. Primero, efectivamente hace algunas elecciones, reforma era muy acertada en las en las definiciones, porque cambia, ya no tiene a su encuestadora, o sea, la titular, claro, la titular que hay que reconocer es una mujer muy profesional y muy talentosa, renunció al periódico, y bueno, yo entiendo que también el periódico tendrá que ajustarse a tener un nuevo titular, un nuevo equipo, y que por supuesto, este, eso para nosotros es un tema importante, y lo segundo que creo que todavía es más importante, es que la la propia encuesta lo que dice, más allá de si si le puedes creer o no, es que la mitad de la gente no contesta. ¿Y por qué no contesta? A ver, a Susana, es claro, no contesta porque no sabes si quien te está encuestando en cualquier parte del del país, digamos, puede ser alguien del gobierno, alguien de la de la delincuencia organizada, o de verdad una encuestadora real, lo que dice, digamos, el sentir de la ciudadanía, es que hay un desencanto, incluso para decir la verdad, y para que la gente pueda abrirse, y decir, ¿por quién va a votar? Déjame, perdóname, déjame, voy con Gibran. ¿Cómo ves esto? A ver, pues, ponen al candidato a Jorge Álvarez Maynes, ocho por ciento, lejos, lejísimos, ya de por sí Xochitl la ponen muy lejos de Claudia Sheinbaum, hubo un error metodológico, no lo hubo, ¿cómo lees tú esta encuesta que ha causado de verdad roncha a Gibran? Bueno, pues la verdad es que yo la veo con optimismo, no es que haya un error propiamente metodológico, sino que se trata de un error en la presentación de la encuesta, o más bien una maña, que es comparar la candidatura de Samuel con la de Maynes, que va empezando, desde luego que no es lo mismo, porque no se promocionó lo mismo, no hubo canciones de lo mismo, etcétera, Maynes va empezando, y en los primeros cinco días de campaña logró ser muy conocido y crecer respecto de lo que nos daban las encuestas, solo cinco días antes, esto es lo más importante que tenemos que decir, por otro lado... Bueno, con algo se tenía que comparar, ¿no? La medición de... Podría compararse con la preferencia de la marca, que sería algo distinto, pero yo creo que como muchas encuestas lo presentan, sí debía de arrancar de cero la la... el punto de partida de Jorge Álvarez Maynes. Te demuestro también que al tirar a Samuel García de la contienda presidencial, todos esos votos se los traga Morena, pero es muy importante que no confundamos o que quizá le demos menos espacio a las encuestas por las tendencias mundiales de los últimos años y los últimos meses. Bueno, pues... Las encuestas fallaron en el caso de Milley, en el de Pedro Sánchez... Las probabilidades de Hillary Clinton, bueno, hay varios ejemplos, pues, pero acá se reparten, ¿no? Los puntos que pierde Maynes se los reparten Sheinbaum y Galvez, según la... Sí, pero primordialmente van a Claudia Sheinbaum. Bueno, déjenme hacer un corte y regresamos con este tema, cerramos este tema y vamos a otros en este día 20 de campaña. Volvemos. Este tema de la encuesta que además, el dato, pues, que más sorprendió o generó comentarios fue cómo subió el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta encuesta de reforma, cómo subió su aprobación, pega un brinco del sesenta y dos al setenta y tres por ciento, muy diferente, por ejemplo, a lo que recién nos había reportado Roy Campos el viernes de consulta Mitowski, que andaba por ahí del cincuenta y tres por ciento, diputado Jorge Gaviño. Bueno, eso también es un reflejo, nosotros pensamos, de de los ataques de la de publicidad negativa que están haciendo de la guerra sucia en redes sociales, pagada evidentemente por los grupos de oposición al régimen, y esto está provocando una reacción también de la gente. Contraria. Este, contraria, efectivamente, y entonces esto fortalece, pues, la imagen, este, del presidente, la imagen presidencial, y evidentemente, pues, los que estamos buscando lo que llamamos el segundo piso de la transformación, también, este, nos fortalece. A mí también yo quisiera, este, cerrar el tema de las encuestas con lo que decía Kenia, en el sentido que ella nos trae, este, otros números, dos encuestas que ellos tienen. Más de Polen y México elige. Este, sí, nos traen dos, dos, dos encuestas que están ligadas evidentemente con ellos, pero, este, lo que dicen esas encuestas es estamos perdiendo, pero poquito. Entonces, bueno, finalmente, esto fortalece la tesis que te expresé hace un momento, en donde nosotros estamos ganando todas las encuestas, pero estamos con los pies en la tierra y vamos a seguir trabajando como si fuera el primer día. Ocho puntos son, ¿cuántos votos? Es, es muchísimos votos. Sí, sí, sí. Acuerdo que Calderón ganó por, este, doscientos mil votos que representaban el punto, este, veintitantos, o sea, ni siquiera un punto. Ocho puntos son como cuatro millones de votos, no. Sí, más o menos. Pues estamos, sí, más o menos. A ver, yo quisiera. A ver, ¿tienen relación estas encuestas con ustedes? Massive Caller. Y México elige, Kenia. Pero no, me. Adelante. Tenías treinta segundos todavía. A ver, nada más un tema. Más allá de litigar las encuestas, la señora Sheinbaum tiene todo el dinero del gobierno federal, todo el aparato del estado. Se han pasado de lanza con la cantidad absurda de espectaculares en la precampaña. El INE los multó primero con sesenta millones de pesos porque violaron la ley. Por supuesto que hay dinero del crimen organizado metido en la campaña de Morena. Es evidente que están dejando hacer a los delincuentes lo que quieran y por eso hay tantos asesinatos, tantos feminicidios, tantos desaparecidos. Esa es parte de la campaña. Y si con todo ese. La campaña de la oposición contra el presidente. Sí, la campaña negra. Con todo ese terrible gobierno de muertos, López Obrador se va a ir de este gobierno como el presidente que más sangre derramó en su gobierno. Y según reforma el más popular. Sí, con todo eso. Esa es la de reforma. Si con todo eso Masip Kaller nos dice que estamos a seis punto siete por ciento. Recordemos que todas las encuestas tienen más menos tres o más menos cuatro de error. Por supuesto que estamos en posibilidades reales de ganar la presidencia. Por eso está tan desesperado el presidente. Es claro que su corcholeta no sube, no funciona, a la gente no motiva. Con todo respeto. Yo creo que los desesperados son ustedes. Por supuesto que. Con todo respeto lo digo. La señora está totalmente detenida y no va a subir porque tiene algo que lamentablemente la detiene y es un gobierno mortal, un gobierno corrupto. Bien. Y un gobierno que no nos dio resultados. Gibran, ¿ya se definió esta elección o cómo lo ves tú desde MC? Ay, no sé si todavía sigue ahí. Ay, se fue. Perdón, es que venía, venía en el coche, venía en Zoom, pero adelante. Pero yo creo que la desesperación es precisamente de Xochitl y compañías. Finalmente, la desesperación es de ellos tan desesperados están que ya están hasta buscando votear. Ya se sienten abandonados por sus partidos, por el PRI, por el PAN, por el PRD. Los han abandonado. ¿Y por qué los están abandonando ciertamente? Porque sienten los partidos que Xochitl no levanta y que ante esa situación de que no puede levantar y no levanta, pues entonces ya están desesperados y voteando. Entonces, hay una desesperación, si hay guerra sucia, si hay acusaciones falsas, y esto definitivamente tenemos que aclararlo porque la gente debe detener y vacunarse contra el miedo. Esa situación de campaña contra el miedo, tratando de levantar los instintos primarios de la gente para que la gente realmente tenga miedo y vote por miedo, pero eso no va a ocurrir. Las encuestas son muy claras. Oye, pues la misma Xochitl Galvez nos decía ayer, a ver, el PAN, el PRD, pues que se pongan con los spots, ¿no? Que me den dinero porque sí pareciera que la están dejando sola, Kenia. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, contra el dineral que tiene la señora Corcholata y el gobierno federal, pues por supuesto no hay punto de comparación, tú recorres el país y hay decenas de miles de bardas de la señora Corcholata, no es posible el dineral que están tirando y por supuesto nosotros lo decimos, o públicamente lo reiteramos, si alguien quiere apoyar la a la campaña de Xochitl Galvez, hay una posibilidad legal. O sea, van a votear, literal. Sí, vamos a acudir a los mexicanos libres, a esos mexicanos que están cansados de este gobierno corrupto. ¿Cuánto pueden aportar? El diez por ciento, me están diciendo. Del financiamiento. Exacto, del financiamiento que recibe, que se puede, digamos, invertir. Hay meses seiscientos sesenta millones de pesos establecido por el INE, entonces podrán votear unos sesenta millones. ¿Será? Bueno, vamos a investigar, pero la cosa es que van a votear, la cosa es que sí pareciera, bienvenido Gibrán, gracias por el esfuerzo de llegar, te lo agradecemos mucho. A ver, pareciera Gibrán que estamos en estos escenarios. Claudia Sheinbaum acusan demasiado acompañada por el gobierno federal, por toda la estructura de Morena que supo alinearse. Xochitl Galvez pareciera demasiado sola porque los partidos pues andan buscando otros intereses, va a juzgar por lo que se ve, y Jorge Álvarez Maínez pues intentando casi lo imposible, Gibrán. Sí, nos gustan los retos, nada que valga la pena en la vida es fácil, la verdad, y entonces por eso creo que hacen muy mal quienes se vuelven soberbios, se me fue el verbo en este momento, y es uno de los pecados en política que no se deben cometer, sobre todo en campañas electorales. Samuel García empezó con menos del ocho por ciento en las encuestas del norte, ¿eh? Pero subió muy rápido, o sea, nunca bajó, siempre subió. Así es, Maínez no ha bajado, como hablábamos hace rato, Maínez está empezando. Además, quisiera separar algunas cosas que se dijeron aquí en el, bueno, en este bloque, que una es qué tanto significa la popularidad del presidente. Uh-huh. Y voto para Claudia Sheinbaum. Vemos que no es para nada ¿Te parece? Proporcional. ¿Te parece? No, pues el presidente se sube más de diez puntos. Uh-huh. ¿No? Y Sheinbaum apenas de eh lo que se perdió con la candidatura de Samuel García que bajaron. Se dio cuatro. Eh sube algunos de esos puntos, otros los sube Sochit, hay una redistribución que se da ahí, pero no tiene que ver con lo del presidente. Y por otro lado, la narrativa de que eso tiene que ver con una campaña negativa, pues eso no se lo cree nadie. Eh hay una cosa, una sola cosa que importa en ese subidón, que es el reparto adelantado de los programas sociales. Uh-huh. Entonces, si te llega un madrazo. O sea, ¿tú sí crees en el subidón? ¿Sí crees que sea cierto? Yo creo que sí. No, no sé la magnitud, pero yo creo que sí, porque si te llegan veinte mil pesos de un madrazo en programas sociales, pues seguramente vas a estar muy contento con el presidente y está bien que estén contentos con el presidente, pero el presidente no está en la boleta. La contienda es contra la señora Sheinbaum, aunque sus propios partidarios estén tan inseguros de ella que prefieran siempre hablar del presidente de la república. A ver, diputado, hay mano negra y el presidente que no estará en la boleta, pero que está participando demasiado, demasiado recursos, dinero. No, yo estoy de acuerdo con Gibran en el sentido de que el presidente no está en la boleta. Evidentemente, sí hay una relación, una correlación, porque nosotros estamos tratando de construir un segundo piso de esta, de este programa social que inició el presidente de la república, pero efectivamente nosotros estamos muy conscientes de que la campaña es de la doctora Claudia Sheinbaum y tan es así que vamos arriba, que todas las encuestas así lo reflejan. Entonces, sí, yo considero que sí hay una relación, no es una relación absoluta, no es una relación al uno a uno. ¿Más relacionado con el carisma de la candidata o con la participación del presidente? Desde luego que son las dos cosas, pero básicamente en la campaña es el carisma de la doctora Claudia Sheinbaum. Es la mejor candidata, nada que ver con las ocurrencias que tiene, con todo respeto, la candidata Xochitl, que un día dice una cosa y al día siguiente se desdice ella misma, por ejemplo, con la tema de definición de Pemex, este con el tema de las encuestas mismas, que primero dice vamos a esperar a un periódico y luego y luego lo lo descalifica, pues es una situación de de brincar, de brincar desde el punto de vista físico, del punto de vista mental. Jorge, me parece muy extraño que tú hables de segundo piso de transformaciones, cuando a Claudia el tramo elevado del metro se le cayó, a ti no se te cayó. Entonces hay que elegir si tú le diste buen mantenimiento o si es lo que dice la señora Sheinbaum de que fue el culpable el pasado. Yo creo que DNV evidenció que es en el actual. Ahí creo que sí tienes que elegir. No, pero defender tu gestión y defender a Claudia Sheinbaum. Es una trampa lo que estás tú tratando de hacer porque estamos hablando de un segundo piso. Porque alguno es culpable, tú o ella. No, el segundo piso de 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 la transformación implica una situación ideológica, política y social. El tema que estás tú hablando del metro. Implica no avanzar. Este, me gustaría que en otra ocasión lo debatiéramos y lo podemos debatir ampliamente y aclararlo perfectamente. Pero si en varias ocasiones. No tiene nada que ver. Incluso tú mismo la criticas, o sea, tú criticaste. A ver, yo soy un crítico, yo soy un crítico, yo he estado muchos años en la oposición. No, no, a ver. No, no, a ver, hay que distinguir, o sea, yo nunca he criticado, nunca, y están todas las grabaciones, nunca he criticado a la doctora, ni responsabilizado a la doctora Claudia Sheinbaum por el tema del metro. Entonces, eso hay que aclararlo. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Exacto. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Tú eres una de las personas que más sabe del metro en este país. Así es, así es, y lo asumo. Así es, y lo asumo. ¿De quién fue la culpa? A ver, lo que estoy diciendo, está muy claro, todos todos los temas hablan de origen. El tema, fue origen, y están todos los dictámenes, lo apuntan de esa manera. Pero ese tema, ese tema. Pero no más termino, este tema lo podemos discutir. Regresamos, regresamos. Y lo que dijo Daniel. Sí, regresamos ahora después del corte, y regresamos con las conclusiones de este y otro. Vamos a utilizar estos minutitos para cerrar esta conversación con Kenia López Rabadán, del equipo de Xochitl Galvez, Jorge Gaviño, del equipo de Claudia Sheinbaum, y Gibran Ramírez, del equipo de Jorge Álvarez Maynes. Ahora se quedó planteado aquí el tema del crecimiento en las encuestas, el tema de la forma en que están haciendo campaña, con apoyo y sin apoyo, en el caso de Sheinbaum, del presidente, en el caso de Xochitl Galvez, sin el apoyo de los partidos, y bueno, pues decía Gibran, Maynes, intentando lo imposible, Kenia. Bueno, primero que nada, decirte, mientras la señora Corcholata tiene solamente 100 propuestas, la próxima presidenta de México, Xochitl Galvez, tiene 300 propuestas, así es que invitamos al auditorio para que puedan conocer cada una de ellas. Estamos a setenta días de que se tome la decisión, y hoy claramente hay dos posiciones, o quieres el segundo piso de la corrupción, el segundo piso de los asesinatos, el segundo piso de los feminicidios, o quieres un gobierno honesto, trabajador, que te dé estancas infantiles, es muy claro, la visión está muy definida. Hoy el presidente de la república amenaza, amedrenta a quienes no están de acuerdo con él, desde Palacio Nacional, con todo el poder que tiene, así es que, como bien lo dijo Xochitl Galvez ayer, en frente de muchísimos empleadores de este país, no seamos timoratos, seamos valientes, es tiempo de valientes, y hay que demostrarle a López Obrador que su gobierno es un gobierno corrupto, ineficiente, y por supuesto se puede construir un mejor país con Xochitl Galvez. ¿Dos opciones, diputado Gaviño? Sí, yo creo que ahorita, este, hay lamentablemente dos opciones, solamente porque finalmente el país está polarizado en dos visiones distintas del país. Nosotros pensamos que nos conviene, desde el punto de vista nacionalista, la visión que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Pienso que hay dos posibilidades en este esquema. Juárez separó la iglesia y el Estado en su momento. En este momento tenemos que separar lo que es el negocio público del negocio privado. La visión empresarial que tiene la oposición, particularmente Xochitl Galvez y compañías, lo digo así, pues es una visión empresarial, una visión del negocio privado, de meterse en los negocios, este, revolver el negocio público con el privado, privatizar el agua. El candidato de la Ciudad de México está proponiendo meter el tema de la privatización del agua. Para nosotros esto es un absurdo. La separación de lo que es la empresa pública, de lo que sería la empresa privada, para nosotros es muy importante. Yo creo que en ese sentido, la visión que tenemos en Morena y también los partidos aliados es muy clara, es servir al pueblo y no servir a los intereses particulares o de grupo. ¿Dos o tres, Gibran, opciones? Somos tres. Vamos a crecer mucho porque a Jorge, entre más lo conocen, a Maynes, más simpatía genera. En cambio a Xochitl, mientras más la conocen, más baja en simpatías. Dice Kenia que Xochitl tiene 300 propuestas. La verdad es que la mitad se las ha plagiado de Jorge, pero hasta el marketing. O sea, el Fosfobús sale y dos semanas después, o quince días después, sale. Oye, Salinas también traía autobús. Sale el Xochitl Un diseño prácticamente igual. Salió después la política de seguridad. Primero punitiva, megacárcel, etcétera, etcétera. Y después en el plan de pacificación de Jorge. La política universitaria de combinar las universidades públicas con las universidades privadas para que un millón de jóvenes lleguen a la educación superior. Bueno, a los dos días, Xochitl Galvez está con eso. Y por el otro lado, lo de separar al poder político del poder económico ha sido puro cuento. Las once personas que tienen más de mil millones de pesos han tenido ganancias como nunca en este gobierno, y particularmente en la pandemia, cuando la gente pobre estaba peor. Ahí han crecido Slim, Larrea, los Bailleres, etcétera, etcétera. Y el negocio de la minería, uno de los más injustos, se ha ido al cielo. No, bueno, y ahora el poder político es el poder económico de Morena. Bueno. Son asquerosamente ricos y corruptos. Creo, pero imagínate, no. No, va a ver. No hay que escoger para arriba. No, no, nada más hay que ver lo que está pasando en el sur. Cierro con el poder político. Que acabe Maínez, no, perdóname. Los hijos del presidente, los urinos. Maínez, perdóname, trae las palomitas. Él se queda con las palomitas. No, hombre, yo no soy espectador. Yo aquí soy participante. Oye, nada más aquí dice, a mí no se me murió una sola persona con responsabilidad del metro en más de dos años, siete meses. Dice el diputado. Pues es cierto. Argumenta. A ver. Es cierto. Pero eso es cierto. Aguántame. Sigamos con el poder económico. No. Déjenme que termine. No se examinó en lo del metro a Carlos de Slim. Antes se perdieron las evidencias. Raramente en el se violó la cadena de custodio para que no se pudieran establecer responsabilidades. de las palomitas. No. Ya regresamos al metro. Porque no quieres que siga hablando, debatiendo contigo. No, no. Te gustaría, te gustaría que esté comiendo palomitas. Vamos a debatir. Jorge, es que siendo ex director del metro, sí, sí necesitamos hablar del metro. Claro, vamos a platicar de eso. Sencillo, si la culpa no fue de tu administración y de la administración de la que participaste y no fue de Claudia Sheinbaum, escoge, fue de Carlos Slim o de Mario Delgado. El problema fue de origen en la construcción. Ah, de Mario. De origen, de origen en la construcción. Los dos estuvieron en el origen. Mario no construyó, Mario no construyó. Estuvo, ah, ¿fue es líder? No es constructor. Nomás dilo. Bueno, pues, a ver. Nomás dilo. A ver, el problema fue de origen. No, 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 Mario Pablo. El problema fue de construcción, el problema fue de supervisión. Mario eligió. Y el problema fue de esos dos temas, básicamente. A ver, entonces, dime quién. Entonces, no sé, a ver, bueno, yo no soy el ministerio público ni contraloría. Pero sabes, el tema. Conoces el metro. Sí lo Honestamente es que el tema es que siendo exdirector del metro, el representante de Morena en esta mesa, pues, es claro que o hay una contradicción por natura, me refiero a, en su momento, tú les reclamaste al gobierno de Claudia Sheinbaum. Susana, ¿por qué no ponemos un tema que sea el metro? Y desde luego. Que a ellos se les cayó. Evidentemente, la señora Borcholata, pues, o es responsable de ella, o efectivamente es responsable. Vamos a ver el deputado de Aveño. Un minuto para que pueda responder a estos señalamientos que, bueno, ahí salieron espontáneamente, porque de eso se trata esta mesa. Adelante, diputado. Sí, bueno, a ver, este, espontáneamente, el tema del metro, que yo también suplicaría que hiciéramos un debate, este, tenemos documentos, tenemos todo. ¿Qué pasó en el metro? Mira, todos los dictámenes, absolutamente todos los dictámenes, hablan de que hubo un problema de diseño, es decir, estuvo mal diseñado. Estuvo, estuvo, y hay diez personas que están procesadas precisamente por este tema de diseño. Están señaladas y procesadas. El segundo tema fue la construcción, es decir, hubo fallas en la construcción, y también estuvo fallas en la supervisión. Todos los, todos los dictámenes, hay un tema de mantenimiento, pero ¿cuál es el mantenimiento? Es decir, el mantenimiento, puedes hablar de pintura, de que no se oxiden los fierros, pero no hay un mantenimiento que pueda sostener una estructura que está mal diseñada, que está mal construida, y que está mal supervisada. Diputado, el diseño, la construcción, y el mantenimiento eran responsabilidades de Morena. Déjenme darles tres segundos. Morena, 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 ni existía, fíjate. Esa del PRD. Morena, ni existía. Ahora todos esos periodistas están de Morena. El PRD, no, el PRD, no, el PRD, son saliados. Los movimientos al auditorio. A ver, el PRD está señalando, por favor. Morena, porque es una tragedia, una tragedia que tiene el rostro de Claudia Shema y el rostro de Mario Delgado. No, hombre, por favor. Esa es una tragedia. Vamos a regresar a la campaña presidencial. Treinta segundos y cerramos esta participación, Gibran. Cuarenta segundos. Ante el griterío mutuo de la polarización, la razón y la deliberación. Ante el plagio de propuestas, la originalidad y la conexión con la academia. Ante la repetición de consignas, la repetición de discusiones e ideas de frente a los estudiantes mexicanos y fuera de los públicos controlados. Por todas esas cosas, Maynes, presidente. Tenía. Muchas gracias. Solamente decirte, si tú tienes una ventana, pon el letrero de Xochitl Galvez. Si tienes una pequeña barda, pon el letrero de Xochitl Galvez. Ante los millones de pesos del narcotráfico y del erario que está gastando Claudia Sheinbaum, nosotros apelamos a ti, mujer y hombre libre en este país, vamos a ganar, estamos a menos de siete puntos, faltan setenta días para la elección, y por supuesto, Xochitl Galvez será presidenta. Diputado Jorge Gaviño, adelante. Hay que decirle a Xochitl, por favor, que le pida a sus partidos, que le den los recursos que le pertenecen como candidata, que no se los gaste solamente en las diputaciones. Ya el PRI PAMPERD la abandonó, porque como vieron que se estaba hundiendo, en lugar de darle una salvavidas, una cuerda para sacarla, la dejan sola, y se está hundiendo, y ahora están hasta boteando. ¿Tú crees que se lo están robando? Realmente, no, yo no digo eso, no me atrevería a decirlo porque no me consta, pero se lo están gastando en otras cosas. Ah. No se lo están, no le están apoyando, tan es así, que la pobre Xochitl está llamando a a un boteo. La la opción. Lo que ustedes llaman a los delincuentes. La opción es Morena, la opción es Claudia Sheinbaum, y nosotros hacemos una invitación abierta al pueblo de México a que nos apoye. Bueno, pues gracias a los tres, suerte a Mauricio, por cierto, Mauricio nos había acompañado en en tres ocasiones, pero se está registrando, no, no se ha ido, me pusiste cara así como de espanto, Kenia. Este, se puede registrar a la alcaldía de Monterrey, ¿cierto? Pues sí. Sí, en esta Santa Mauricio no alcanzó a llegar. Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño, es su casa, me parece que es muy interesante el la propuesta, me parece muy importante contrastar, de eso se trata, pero me gusta que siempre hay mucho respeto acá. Gracias, senadora. Gracias. Gracias, Gibrán. Vamos a remontar como en esta mesa. Gracias, diputado. Triste las palomitas. Gracias. Oye, pues es que fue chertorizo, que pues ¿cómo te zafas de ahí? Pues ese es el estilo de Salomón, el mío es muy distinto. Oye, pero ni siquiera es su estilo. Sí, sí. Pero le funcionó a mercadar técnicamente, ¿no? Fue suyo. Fue su idea, claro. Si después solo a comer. O sea, a ti se sorprendió igual, sacó las palomitas y dijiste. Yo te puedo decir que hasta las personas más cercanas a él le sorprendió. Sí, claro, porque no es así. Era cosa suya. Sí, y la verdad es que le fue bien con ese gesto, pero también en los sondeos de. Ajá. De quién había ganado el debate, así que bueno. El estilo de Salomón funciona. Depende, depende de quién le preguntas, yo te diría que. Espero que el mío le funcione. Le fue increíblemente bien y ganó el debate. No le voy a dejar. Felicidades Santiago Tabuada. No, pues claro que claro. Será el próximo jefe de gobierno. Porque además, además puras mentiras dijo este el güero, puras mentiras. Va a ser jefe de gobierno. No. Pero